Bienvenidos al podcast de Cine de Humo Negro en su episodio 22. Yo, Angelo Llanes, estoy junto a Cine Simón Arias. Hola. ¿Y Claudio Tapia esta vez? Sí, siempre. ¿Por qué preguntan eso siempre? Porque nos engaña de repente. ¿Sí? No, no soy yo. Bueno, vamos a todo lo que tenemos que hablar hoy día, además de los estrenos, recomendaciones y los estrenos de la próxima semana también. Nos vamos a enfocar en dos particulares películas. Blue Velvet o Terciopelo Azul de 1986 de David Lynch. Del Maestro. Del Maestro. Y Audition del 99 de Katashi Miki. Del Maestro. Qué racista lo que dije. Podemos cortar eso, ¿no? ¿No? No, que quede, güey. Para que se vea la mierda persona que soy. No sé cómo continuar después. Tratemos de ignorarlo nomás. Sigamos adelante. Vamos a... Con araña. Con araña. Lo que estreno esta semana. Sí. Mencionar que hay en el sitio, como negro.com, texto de Ana, la de Luke Besson. Sí. Y de historias de miedo para contar en la oscuridad de André Obredal. Sí. También hay texto, así que para que los revisen. Pero de la que sí queremos hablar ahora es de Araña. Sí. Es una película de Andrés Wood. Te como... ¿Qué? Te como... Como seco. Toma agua, pobo. Está ahí saliendo por súbela, Ángelo. Compórtate. Hola, súbela. ¿Ya? Ya. Araña. ¿Tú la fuiste a ver? Yo la fui a ver. Yo no alcancé a verla, güey. Es una película bastante compleja. ¿Ya? Contextualizando, esta película se trata de cómo partió más o menos a organizarse Patria y Libertad, el Frente de Patria y Libertad, en el 71. Y nos muestra de dos líneas temporales, del 71 y desde el 2018, lo que pasa con estas personas. Entonces, es bien crudo, no en la parte del 71, porque es un registro más histórico de alguna forma. Sabemos lo que pasó en ese tiempo, pero en lo que ocurre en el 2018 es un poco más complejo. Porque estas personas mantienen su discurso, un discurso de ultraderecha, un discurso racista. Qué fantasioso. Eso no pasa. ¿Cuándo se va a ver? Sí, y a mí lo que, voy a hablar como de manera personal lo que estaba viendo con la película, entonces como que me daba miedo como ver reflejado el discurso que estamos viviendo ahora en Chile, y en el mundo también, reflejado como en estos personajes. Entonces son personajes que igual causan alto rechazo, pero están súper bien hechos, son muy complejos. Entonces todo lo que ocurre en el 71 los complementa de alguna forma y los hace sentir como bien muchas dimensiones. Tienen muchas dimensiones estos personajes. Pero igual es problemático lo que ocurre como en el 2018. Siento que es bien crudo de ver y es súper arriesgado. Yo es igual como que siento que está bien. Está bien hecha visualmente también. Y los personajes, estos personajes que tienen estos discursos, ¿están, digamos, enmarcados como expuestos de forma negativa? ¿Hay un juicio? Claro, como que sientes que el director como que busque que empaticemos con ellos? En ningún momento empatizamos con ellos. No. Son súper reales. Entonces igual hay lucha de clases también en la película. Entonces dos de estos personajes que son cuicos están bien ahora en la actualidad. Básicamente. Están súper bien. Tú eres Cholapuco. Lola Malusa, perro. ¿Quién dijo eso? No fue. Pero hay uno de los personajes que, claro, fue pobre y sigue siendo pobre. Entonces estaba como a maltraer como era en la actualidad. Pero en ningún momento podemos empatizar con los personajes. Y eso igual lo siento interesante como de ver. Claro. Porque el viaje lo haces con tres personajes que son completamente odiables. Pero que están bien hechos. Está súper bien construido todo. Como que todo calza perfecto. Visualmente está muy bien, muy arriesgada. Muy bonito de ver. Pero es ruda. Una película súper ruda. ¿Y sientes que alguien que comparte las visiones de estos personajes se puede sentir validado por lo que está viendo en la pantalla? Como que diga, en vez de decir, oh, mira, estos personajes debería sentir rechazo por ellos. Y que en vez de eso diga, mira, estos personajes, yo soy como ellos y estamos en el cine, así que está todo bien. Una de las problemáticas que yo siento que sentí al salir de ver la película. Siento que eso igual es problemático. Como que podría pasar. No sé si está como tan explícito, pero podría pasar. ¿Y eso podría ser un defecto de la película? Es que no sé si es defecto de la película. Siento que es como lo que está ocurriendo ahora como con la ficción. Como actualmente, con el lado de la serie. Todavía no la he visto, pero sé de qué se trata. Years and Years. Que también como que retrata como el otro lado. Como el avance de la ultraderecha como en el mundo. Y siento que eso puede ser problemático. Pero no queda de manos del director hacerlo. Es del público. Y eso siento que se arranca un poco de las manos como de los realizadores. ¿Tú crees? Sí, yo creo que es una pregunta súper compleja. Es problemático. Sí, siento que uno como realizador como que tiene cierta responsabilidad respecto a lo que está mostrando. Pero, por otro lado, también como que es válido, digamos, tratar de, o sea, quizá no validar las visiones, pero tratar de comprender cómo funcionan las mentes de estas personas con las que es siempre muy difícil de matizar. No habrían películas de Hitler. Exacto. Sí, me recuerdo un poco al personaje de Travis Bickle en Taxi Drive. Sí, de hecho. Entonces, siento que vale la pena tener esta clase de discusiones respecto a la responsabilidad de un director o de los medios de comunicación en general respecto a discursos de odio. Sí. En resumen, entiendo que la película, además de estar buena, no te deja indiferente. Para nada. Para nada. Y siento que eso igual es positivo. Como que podría traer como discusión. Ya, acá. Yo quiero cachar la música. Bueno, estuve buscando la música para este podcast y que obviamente se va a repetir el loop de la canción de Leonardo Fabio porque es lo único que hay y no hay información sobre la música y la música incidental se notaba bastante buena. ¿Cómo está eso? Sí, está súper bien. ¿Sí? Sí, está muy bien hecho. Es de... Oh, se me olvidó el nombre. Te lo había dicho hace poquito. Y lo tengo acá. Ya. Es de... No, no lo tengo acá. Ya. Anoté que el director de fotografía es Miguel Litín y el otro... Bueno, queda para nuestra audiencia investigar más. Pinto, creo que es el amigo o algo así. Así que... Bueno, no me sorprende viniendo de parte de Andrés Wood porque sabemos que es un director, digamos, que ya tiene arte de carrera y que, digamos, sabe lo que hace ya a esta altura. Sí, sí. Pacán. Yo quiero ir a verla. De hecho, yo creo que la voy a ver. La voy a ver probablemente... No sé, bueno. La otra semana. Ojalá esté en cartelera. Yo creo que sí. Yo creo que se va a mantener. Sí. He agachado que arte... Va a dar que hablar justamente por lo que estoy comentando. Más allá de cómo esté la película, siento que igual es positivo lo que propone como discusión. Más allá de si estoy de acuerdo o no. Igual cuando salí de la función fue como... Guau, no sé qué sentir con esto. Ya. Justamente por lo que estamos hablando. Pero siento que es positivo tener la discusión al menos de qué representación tienen estos grupos como en la ficción. Eso igual es importante hablarlo. Sí. Llega y además llega en un momento bastante... Sí, sí, sí. Muy contingente. Sí. Yo creo que está bastante... Me gustaría hablar como del final de la película sin contarlo, por supuesto. Pero ahí siento que se me arranca un poco porque... Me había quedado claro el punto y el discurso de estos personajes, sobre todo del protagonista. Pero siento que es el final, es un final, a mí parecer, innecesario. Ah, ya. Sí. Ahí se me arrancó un poco. ¿Sí? Porque ya quedó claro como lo que piensan estos personajes. Ya, entiendo. Sí. Entonces, no vayan a verla. La recomendáis totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Es necesaria verla y discutirla. ¿Sí? Sí. Yo la voy a ver. A lo mejor ahí hablamos. No, no vamos a hablar de nuevo. Pero hablamos en privado la próxima semana. Exacto. Así que eso con los estrenos de esta semana, la más interesante de discutir, Araña. Y vamos al tiro con... ¿Cuál serán las implicancias políticas de cuentos de terror para contar en la oscuridad? Interesante. Creo que una película... No, no, ni siquiera hablemos de ella. Bueno, hay comentarios en la sección de cine de Humo Negro. Está ahí el comentario de Iñaki para esa y para Ana está el de Juan Ignacio, que todavía no se aparece por este podcast. Algún día entra. Ven a nosotros. Sí. Oye, ¿pasemos a las otras películas? Sí, vamos. Para que la hagamos... Para ver si hacemos una hora esta semana o... ¿Con cuál vamos a partir? Blue Velvet está como... He cantado la canción en mi cabeza todo el día. No, a mí me gusta la del principio. Ese hombre con su música. Es el debut de Badalamedic con Lynch. Me parece maravilloso. Uno de los productores le dijo, oye, ¿vos sabés que yo tengo un amigo músico? ¿Puedo hacerte un arreglo? Y todo, lo trajo, va a hacer otra cosa y termina haciendo la música. Mira. De Blue Velvet. Terce pelo azul. Sí. De 1986. De David Lynch. Sí. Contextualizamos la película. Siento que Claudio se muere de ganas por... No, para nada. Yo soy pésimo para esto, güey. No, dale. Nunca cuenten conmigo con esta güey. Esta parte. Yo escucho, no. Ya, yo voy. Dale. Ahí queda. Ahí se me olvidó el nombre del protagonista. Qué vergüenza. Kyle Manson. Bueno, es su personaje. Ah, el personaje es Jeffrey... Jeffrey Beaumont. Jeffrey Beaumont vuelve a casa en un suburbio estadounidense. Luego de que su padre tiene un infarto. Creo que es un infarto. Sí, un infarto. Y paseando por el terreno baldío detrás del barrio, encuentra una oreja humana. Esto lo hace que, investigando el caso, llevando la oreja humana a un policía... Claro, que todos se conocen. Claro, porque es un suburbio chico. Entonces, investigando esto, se mete en una espiral de horror y misterio que involucra a una cantante que es interpretada por Isabella Rossellini y a un maleante muy violento y errático que es interpretado por Dennis Hopper. Sí. Y eso. Yo creo que eso es un buen... Sí, para qué contar más. Sí. ¿Quién la vio por primera vez? Ah, todos la repetimos. Sí, la repetimos. A todos nos gusta el cine. Yo digo que no me gusta el cine, pero sí, sí me gusta el cine. Ángelo. ¿Esta es tu vez número? Dos. ¿Ya? Sí, segunda vez que la vi. Siento que la primera vez que la vi no la entendí. Como que la dejé pasar, no sé. Ahora la encontré en mucho más detalles. Me atrapó mucho más lo que estaba pasando y cómo estaba pasando. Siento que es... Bueno, yo creo que es uno de los... Como desde el inicio del hincha, como con sus características de aquí en adelante, siento yo. Ya. Y eso como que empieza a marcar lo que sigue haciendo. A mí me gusta mucho, mucho Twin Peaks. Esa sí que la he visto muchas veces. ¿La serie o la... ¿Fight of what we make? Todo. Ah, ya. Todo Twin Peaks. Todo Twin Peaks. Y acá veo mucho de Twin Peaks igual. Sí, sí. Se nota mucho que es la misma mano. Sí. Se siente la misma atmósfera, los mismos personajes. El mismo mundo, siento yo también. Claro. Qué increíble esa hueá que hace David Lynch. Creo que muchos hueones la han tratado de imitar. Y nadie da con el tono que el hueón tiene en todas sus producciones. Sí, cuando la estaba viendo fue como Universo Cohesionado. El Jeffrey. Después se transforma en Dale Cooper. Claro. Esta es su adolescencia o algo. Hueón. Nunca lo había pensado. El cinematográfico de David Lynch. ¿Sí? ¿Quién lo hubiera dicho? Paloyo. El hueón se metió a estudiar a la PDI. Este es su primer caso. Y está muy contento con la hueá. Durante toda la película está como... Sí, hueá. Esto es lo que quiero hacer. Qué misterioso. Y es bueno lo que hace. Es medio hueoneo, pero... ¿Por qué chico, no? Claro. Uy, tenés toda la razón, Ángelo. Puta, ahora la voy a tener que verla. No, no voy a poder hablar en este podcast. Ya, y... Eh... No, y eso. Me gustó mucho cómo está el segundo visionado. Ya. Quedé muy satisfecho. Don Simón. Eh... Perdón. Muchísimas gracias por eso. Lo... Me pasa lo mismo que el Ángelo. Yo la vi igual cuando más adolescente por primera vez. Y después la volví a ver a la universidad. Y ahora la veo... Debe ser como tercera vez que la veo. ¿Ya? Y... Y sí, pues, la primera vez que la vi no entendí mucho, pero estaba medio fascinado. Principalmente por la historia tan turbia y horrible. Y ahora viéndola como ya con... Ojo, más adulto. Me doy cuenta de que se siente mucho como el lenguaje cinematográfico y el estilo de David Lynch en todo. Y me llamó mucho la atención que... Si bien todos los personajes y los diálogos y el tipo de encuadre enrarecido que siempre usa, siento que de todas maneras se mantiene como en un lenguaje muy... de como cine clásico. De muy como... Usando montaje, digamos, como simbólico. Usando como el plano de la vela que está agitada por el viento cuando las cosas están como medio intensas. Oye, un paréntesis con eso. ¿Sabes qué me recordó ese efecto de sonido que hay ahí? El que le hace el sonido a las películas de David Lynch era un guan muy capo. Murió... No me acuerdo hace cuánto, pero hace mucho tiempo ya. Me recordó Matrix, weón. Cuando el guan sale de la Matrix, ¿cómo suena? ¿Le voy a dar la velita? Veanla de nuevo. No me acuerdo tanto del ruido de Matrix. Pero siento que a pesar de tener este lenguaje tan propio, siento que sigo usando como recursos muy de cine clásico de los 40, 50. Sí. Incluso narrativamente, como el arco del personaje y cómo va avanzando el misterio, también siento que es como muy clásico, a pesar de que el misterio, de que la historia en sí es muy extraña y turbia y algo que ni cagando se hubiera visto durante el cine clásico. Claro. Sigo usando un lenguaje muy clásico y eso no lo había visto antes. Lo vi ahora y como que empiezo a entender un poco más cómo funciona el cine de David Lynch y por qué se siente tan extraño y tan difícil de replicar porque está como mezclando algo muy conocido y clásico con una volada rara de usar lentes muy, muy angulares que forman los bordes y las líneas quedan curvas y quedó extraño. Sí. De hecho, él iba a filmar en un 85 y lo convencieron para que filmara, le dijeron, wow, esta película es mucho mejor que así. Ni siquiera fue una idea de él. Y el hueón lo acepta. Pero él entiende de que todas las ideas, independiente que sean de otras personas, si él las acapara de alguna forma, no tomando la firma de él, pero si él las toma en cuenta, terminan siendo unas ideas de él porque se transforman a través de él. Entonces, claro, esa idea no fue de él, pero finalmente fue él el que accedió a filmarla en ese formato que era un 2.35. Gran, angular, no sé cuánto. Yo tengo una historia bastante particular con Blue Velvet y de hecho, como que en un principio estaba súper contento de hablar de Blue Velvet, pero ahora estoy como cagado de miedo. Siento que puedo hacerle daño con cualquier estupidez que pueda decir, ¿cachai? Pero lo vamos a intentar. Yo tengo una historia particular con Blue Velvet que es que debe haber sido una de las... Es la primera película para adultos que yo vi siendo niño. Ya. Hubo más después, ¿cachai? De otra índole y todo. Pero yo tenía nueve años y la vi. La vi porque con un amigo alucinamos con Duna. ¿Cachala, güey? En ese tiempo, como dos años antes, ¿cachai? Y recién habían aparecido los VHS, ¿cachai? De cuatro cabezales que eran como la raja ya de dos cabezales era muy bueno y de cuatro cabezales era como ver cuatro cabos, ¿cachai? No veía ni una wea así en todo caso, ¿cachai? Y la vi muy chico. La vi muy chico y creo que... Por eso yo le tengo tanto cariño porque creo que fue una de las películas que me pateó la cabeza, ¿cachai? de alguna forma, ¿cachai? Yo decía, bueno, esta es mi película favorita de la vida y hasta hace muy poco, bueno, uno cuando va como creciendo no tenés como una película favorita de la vida, ¿cachai? Pero hasta hace muy poco era así como mi película favorita de la vida, independiente de todos sus defectos, como todas las películas, no hay ni una película perfecta, ¿cachai? Y entonces tengo como... Yo tengo otra visión de Blue Velvet. Esta vez la disfruté más, le encontré algunos defectos, una wea así como... ¿cuántas veces la habéis visto? ¿Antes? Sí. Como 13 veces, pero así muy esparcido en el tiempo. Yo tengo 40 años, entonces, imagínate, son 3 décadas de ver... ¿3 es igual esto? Sí, es como... puta, no sé cuánto es dividido. No, no vamos a intentar eso. Ya, la cosa es que... claro, ahora la vi y me encanta que tiene, además tiene muchas capas, entonces, sigo encontrándole weas que no me había fijado antes, ¿cachai? Sobre todo en el cuadro, tal como decís, el weón mete demasiada información en todas las cosas, ¿cachai? Hay un documental, lo vi hace mucho tiempo, en donde el weón, en el departamento de la... del personaje Isabela Rosalina, Rosalina, Dorothy Valens, ¿cachai? El weón, hay una parte, hay un radiador, y el weón, en dúo, juntando pelusas para meter debajo el radiador, y todos le decían, David, esa weón no se va a ver en pantalla, le decían, no, pero genera el ambiente, es parte del ambiente para los actores, ¿cachai? O sea, hasta esos detalles, el weón... Yo noté que había una mosca dando vuelta en su pierna, y eso no sé si accidental, ah, no, ¿no? No, no lo dije. No me fijé. Ay... ¿Se cruzó una mosca o no? No sé. ¿En qué momento? Pensé que está ahí weando. No, en serio. La primera entrada que hace... Era una mosca que tenía en la tele. Jeff y Jeff y Jeff en su departamento, cuando lo pillaban en el closet. Puta, capaz que lo haya querido bajar. la wea, la wea. La puso en post. Bueno, y la cosa es que la vi, y encontré que no ha perdido una vice, weón, de calidad de la película. Hay cosas que están muy desactualizadas, pero no tiene que ver como con... La película no es una crítica directa hacia algo, entonces tampoco como que te hace mucho daño. Por ejemplo, de hecho me acordé de Interstellar porque como que toda la parte del amor, ¿cachai? El sueño de Laura. El sueño de Laura. ¿Cómo se llama la...? Sandy, 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 El sueño de Sandy, ¿cachai? Y los... ¿Cómo se llaman los...? Los petirrojos. Los petirrojos. Los robins. Los robins. Tienen cosas muy chulas. Igual que Twin Peaks. Pero son chulas bacanes, ¿cachai? Uno sabe que el weón no está haciéndolo como va a convencerte de algo, ¿cachai? El weón lo está haciendo porque el weón le vino a la cabeza. Además, todos saben cómo trabaja David Lynch, ¿cachai? Que es un weón que medita, que es un weón que deja que su inconsciente le gane un poquito a la parte racional y de ahí es de donde salen las weón más bacanas del book. Y eso se siente mucho en esta película. Es muy onírica todo lo que está pasando. Sí. Porque hay partes que no sabes si es real, si es sueño. Como que no te... No molesta como en la trama. No es como que no estás creyendo lo que está pasando. Pero todo es en soñación. Están así que la primera capa tú podrías decir que es la entrada a la oreja porque hay una parte en donde entra a la oreja. Hay dos entradas falsas como a este... a este mundo como extraño que a cada rato lo repiten que es otra weón muy chula. ¿Cachai? Así es. Un mundo strange, strange world. ¿Cachai? ¿Por qué pasan cosas malas, Sandy? Because this is so strange, strange world. ¿Por qué hay gente como Frank en este mundo? Claro. Claro. Se preguntan como weón así que son como de teleserie mexicana cuando miran hacia la cámara. ¿Cachai? Y el de atrás... Bueno, en fin. La cosa es que hay una entrada que es primero la del papá que la encuentro muy larraja que es cuando aparecen todos estos bichos que es cuando el weón le da el ataque. ¿Cachai? Y después hay otra entrada que es con esta oreja que se mete como a la oscuridad de esta oreja. Entonces, todo puede ser como una capa de una capa de una capa. También está cuando el weón sale de su pieza y sale de su pieza y su pieza está iluminada y el weón baja a la oscuridad. ¿Cachai? O sea, esa weón no es casual. ¿Cachai? Lo cierto es que siento que la trama sí está como súper aterrizada en relación a otras películas de David Lynch como no sé, Inland Empire. Sí, es que no... Yo creo que esta es una de las películas más accesibles de David Lynch y como una de las más narrativas y que como que tiene como pasos muy lógicos de uno a otro punto de la trama. Sí, es como que tuviera dos intenciones la película claramente todo el rato. Sí, se sigue sintiendo tan onírica y surreal. O sea, la secuencia de cuando van a ver a Ben es una locura. Es una locura. Ah, el payaso de colores. Sí. Ay, qué buena esa weón. Pero todo lo que pasa como en ese rapto que hacen de Jeffrey. Muy larga. Incluso cuando se van. Es todo terrible. Como dicen let's fuck y desaparecen los juliados. Sí, sí. Qué maravilla. Igual, qué carer raja. Es como tan como que le importan tan cándido a la hora de contar como de relatar como que ya y se van y se van ¡pum! Porque sí nomás. ¿Quién haría esa weón? Nadie. Y es como tú entendiste fuera un poco pero no lo ponía en duda no decir oye, ¿por qué desaparecieron no lo tomáis con esa intención? Funciona súper bien. Hueones panos. ¿En qué momento se le ocurrió que los weones tenían que desaparecer? Me encantaría como preguntarle a esa wea ¿en qué momento se te ocurrió esta wea? Porque me va a problemas po' weón ¿cachai? Es una transición culiado. Muy deliberado ni cagando fue un error quizá en el momento de montaje como que por error se cortó justo cuando se iban y dijeron pero tenés que pensar que el encuadre sigue ahí mismo entonces el weón dijo ya sé que salgan y sigue filmando y después cortaron ahí y después la galla bailando arriba del auto y el weón así dándole eso y tiene diálogos también muy viscerales y violentos y fuertes pero que también se sienten tan oníricos y raros como que dan tanto susto como risa Es que David Lynch representa muy bien lo que es el sueño uno sueña cosas así es ahí que David Lynch lo que siento yo por lo menos que a mí me provoca son como ese primer minuto de cuando tú te despertás creo que en ese limbo está el cine de David Lynch ¿por qué? porque tú decís soñé tal weá y te sentís afligido y todo pero después cuando empezás a racionalizar el sueño te das cuenta de que jamás habría dicho una weá así jamás habría actuado así pero en ese minuto te pareció todo muy racional creo que eso es lo que hace David Lynch y creo que eso acá en esta película por lo menos está súper bien plasmado y está tal como tú decís al tener un guión tan aterrizado que es como el guión base como el guión despierto por decirlo de alguna forma este guión durmiendo esta segunda esta weá fantasmal paralela las dos cosas se van combinando demasiado bien y por eso es que uno tolera la película tolera todo lo ridículo de alguna forma y todo lo totalmente racional y esta investigación y todo esto si se retrata súper bien como el inconsciente y como lo primitivo como quizás como del sueño o de nosotros seres humanos en este como atracción que hace Dorothy a Jeffrey cuando le dice no sé que le pegue o cosas así porque como que lo lleva como hacia el inconsciente hacia lo primitivo como entrégate a esto que estamos viviendo nosotros también junto con Frank es cierto que todo eso igual es como bien violento pero es parte como de nosotros como primitivos entonces eso igual como que causa miedo de cierta forma igual porque una película que no es no es terror pero igual a mí me causaba miedo en muchas partes todo lo que estaba pasando yo creo que el cine de David Lynch en general es así o sea la gente que no sé más joven que pudo haber visto Twin Peaks hace un par de años de haber quedado loca con la wea y de haberle dado miedo en muchas partes a mí a mí me da mucho miedo cuando la primera vez que aparece Bob cuando la como la mamá de Laura ya y está como como que está muy afectada con la muerte y durante toda la primera temporada está muy afectada y de repente miren una esquina y grita y está Bob como esa wea me acuerdo que yo es terrible es terrible no el weón sabe hacer eso lo sabe hacer muy bien o Island Empire yo nunca yo he visto Island Empire tres veces y las tres veces no he podido verla de una he tenido que parar no puedo no puedo seguir y yo conches madre esta wea me tiene abrumado no puedo seguir tengo que hacer una pausa y el weón es así pero eso es porque es capo y después ya demostraría como toda su mayor capeza existe esa palabra como chispeza en Mulholland Drive que ahí eso es como es como la evolución gigante de lo que es Blue Velvet a mi me gusta más de la misma época siento que Mulholland Drive es como la película favorita de mucha gente creo que me gusta más Lost Highway creo que yo también me hizo sentir cosas más yo también de hecho hay como un yo recuerdo que en la época de Blue Velvet era como o te gusta Blue Velvet eres como Team Blue Velvet ¿cachai? o Team Crazy at Heart Wild at Heart perdón Wild at Heart era una de esas dos ¿cachai? así que eso según mi filtro mi filtro personal encuentro más generalmente la gente que le gusta más Wild at Heart es más defectuosa problemática así que no sé eso con Blue Velvet yo la vi y puta lo único que independiente de las sensaciones directas que me causa la película lo único que podía sentir todo el rato era una sensación feliz de estar viendo una weá demasiado buena ¿cachai? muy buena y alguien que no ha visto nada de Lynch le recomendamos que haga esto de forma la primera esta debiese ser la primera definitivamente debiera ser la primera estoy de acuerdo ¿cuál más? o no sé una historia sencilla Straight Story esa podría haber primero a mí me gusta eso es buena pero no tiene Nacker esa fue para pagar el subsidio atrasado es como para hacerse un intermedio entre las películas de David Lynch para descansar el paladar claro no pero si alguien quiere meterse con las películas de David Lynch precisamente Blue Velvet es la que es la que sí eso ¿estamos? pura alabanza aguante ya pues pasemos a la siguiente entonces Audition sí hoy tengo que decir algo antes de Audition la música de Audition está hecha por no lo anoté así que súper longivo weón puta ¿cómo se llama? ya no presenta Audition no si queréis cuenta la historia es que tengo que decir algo de la música antes de que empecemos a hablar de Yen tengo que salir de Blue Velvet para sí oye qué difícil pues yo podría hablar todo el día de Blue Velvet pero como tenemos una hora nomás así que hubo que hacer la corta ya seguimos a I close my eyes ya bueno ya perdón perdón esa es la transición concierto entonces Audition Audition Seguimos a Aoyama que es un hombre viudo que tiene un hijo adolescente y este hijo adolescente lo ve cabizbajo lo ve medio triste y le dice papá deberías buscarte una esposa esta idea le queda dando vuelta a Aoyama se junta con su amigo le dice que se quiere casar y para lograrlo idean una como una suerte falso documental ¿era la producción? sí algo así eran como dos dos producciones una era como una serie y el otro como un documental y hacen audiciones de actrices para este rol principal pero el objetivo es que Aoyama pueda encontrar a su esposa llegan las chicas a la audición y él ya se ve interesado por una en particular que es Asami sí empiezan a salir luego de esta audición conectan de alguna forma empiezan a salir una hora de la película esto es una historia de amor hasta que se van como de mini vacaciones y en la noche todo esto se transforma y entramos en una espiral donde no podemos salir sí es terrible oye el músico se llama Koyiendo y es el el habitual colaborador de Takashi Miki en sus películas haciendo la música y extrañamente la música de Audition una de las películas más conocidas de Takashi Miki no tiene no tiene release no existe ¿cachai? las demás películas están prácticamente todas las weas ¿cachai? que ha hecho este loco el Koyiendo y eso por si alguien se siente afectado porque voy a tener que yo postproduzco este podcast entonces voy a tener que poner música de Koyiendo pero en general se pilla solamente un par de canciones nomás de Audition en la red no hay más eso era un paréntesis para que no se quejen después para que no nos digan ¡eh! pero eso no es la música no es la música bueno esta película es de Takashi Miki que es un director japonés más prolífico que la chucha yo no sé cómo lo hace ese güey no duerme es brígido su página de Wikipedia es larguísima con producciones de series para el hoyo cine para la televisión eso no descansa eso no descansa piensa que el año que hizo yo lo anoté acá el año que hizo Audition o sea Audition ¿cómo lo pusieron acá? no llegó ¿cierto? no sé ¿en español? sí bueno es Audition por Audición por Casting ese año hizo cuatro películas aparte de Audition hizo una miniserie un videoclip una película para la tele y eso ¿cómo? ¿cómo chucha? así eso y eso tiene años más piteados ¿cachai? el güey es un güey que en promedio debe tener cuatro películas al año y desde como el principio del 90 que viene así ¿cachai? así que eso está piteadísimo aparte tiene un cine muy piteado sí la locura yo he visto solamente Ichi the Killer ¿la dura? sí nada más es una de mis favoritas yo vi Full Metal Yakuza Visitor Q Ichi the Killer The Happiness of the Katakuris creo que la recomendé acá en algún podcast Gosu One Missed Call Zebraman piteada la única que no he visto ah también vi esa Thirteen Assassins que es como un remake parece que como un reboot no un remake y la única que no he visto es Sukiyaki Western Diango que parece que ahí sale Tarantino actuando en ella sí, pero Tarantino alaba a este güey un poco ¿cachai? de hecho le copia todo qué sorpresa ¿no viste Imprint? ¿cuál? Imprint no que también tiene un capítulo en la serie Masters of Horror ¿ya? que fue baneado en Estados Unidos creo que fue porque era muy violento y es real tiene una imaginería muy perturbadora incluso para Cachemique creo que una de las cosas más fuertes que he visto sí involucra varillas de bambú metiéndose debajo de uñas y encías qué bola sí para que digamos nuestros escuchados cachen la bola ¿quién vio por primera vez Audition? o también una película yo la he visto una sola vez pero la había visto hace poco nunca la había visto antes de que habláramos de comentarla acá ya yo la había visto también de adolescente y la revisita te la repetiste ahora ya yo también yo la vi hace mucho tiempo debo haberla visto como por el 2003 y esta es la primera es que me la repito y me pasó la misma hueá que cuando la vi en 2003 que hay una parte que no puedo ver no puedo ver no puedo o sea como que la miro así de rojo cachai no no puedo es imposible las neuronas ahí empáticas es bien fuerte la película a mí me pasa que leyendo acerca de Audition y leyendo acerca como el legado de Audition siento que en gran medida como que gente como que solo ha captado como una parte de la película como que tiene esta imaginería muy muy horrenda ya pero también tiene aparte de tener estas imágenes muy fuertes también tiene un tiene un suspenso y un y un digamos un suspenso muy muy lento muy un ritmo tan 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 pero no es aburrido si esa es la verdad eso es lo que pasó a mí de hecho la primera hora que es un es una película de amor la primera la primera hora a pesar de que igual estáis como cachando que como hay algo raro algo va a catapultar algo está pasando pero ese suspenso se va construyendo de forma muy 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 lenta y al final explota y es horrible pero siento que mucha gente como que solo se queda con esos últimos 45 minutos en que es todo horrible pero como que por ejemplo directores como Eli Roth si Eli Roth que cita por ejemplo Audition y de hecho Takashi Mika aparecen en Hostal como referencia postal con toda la porno gore básicamente como mutilaciones y cosas horribles de forma muy explícita y claro Audition tiene eso pero también y creo que es lo que más me gusta de la película tiene todo este suspenso y ver como el protagonista como que se va enamorando cada vez más de esta y es muy chistoso porque es como la perfecta niña como como japonesa como hoy tímida y como y está tan como enamorada de él y como que no puede vivir sin él y siento que es como una igual siento que es como una fantasía muy muy como masculina como querer que bueno ahí está el pretexto del casting como querer como ser la persona más importante y lo único que sostiene a la otra persona como sentirse validado de esa manera porque si bien uno empatiza con el protagonista y cuando pasa lo que pasa al final es horrible y a uno le duele mucho el protagonista igual es un es un basura como buscando el amor de esa manera y si bien la película como que tampoco es como que lo enmarque de forma tan negativa como que igual uno sabe que lo que está pasando de todas maneras cuando todo empieza está como mal yo igual creo que ahí Takachimike como que si hay un defecto en la película es ese es como dejarnos a este protagonista sin un juicio de alguna forma ¿cachai? es como weón el loco lo hizo porque le ofrecieron la wea eso siento que me lo deja así pero claramente después cuando tú vas viendo como toda la otra parte final con su intención era otra pero me gustó me hubiese gustado hubiese no sé algo que me hubiese dado el indicio de que el protagonista está realmente equivocado y no es que yo esté pensando que a lo mejor está haciendo algo mal ¿cachai? y también ahí tiene escenas con el hijo en que se siente mucho machismo como que el hijo está con una chiquilla y el papá le dice como buena campeón está rica está buena es como bueno basura pero son momentos porque generalmente te dejan bien parado el papá este personaje me da mucha risa como que todas las minas todas las mujeres alrededor suyo como que se lo quieren comer con papas fritas y él como que no las pesca es muy chitoso de hecho hay una en especial como en su trabajo se nota mucho que lo ando persiguiendo bueno después cachamos que hay razones para eso digamos no es de la nada que ella está interesada en él así no es es duro es duro ¿qué opinan acerca de de cuando ya se precipita todo el todo el el horror el horror de la segunda parte de la película ¿cómo se pasa eso? que es es raro como ocurre narrativamente sí o sea visualmente mucho más marcado porque tú estás viendo una película gris verde cachai y de repente tenía esta hueá roja centellante azul verde cachai con con encuadres aberrantes cachai no tenís nada como derecho ya tenís como tenís como puro ángulo de mierda cachai tenís un montaje rápido que no tiene nada que ver con el montaje al principio cachai hay momentos de ensoñación también que no sabes qué está pasando eso es real principalmente me refería a esos momentos de ensoñación como a la la forma en que el protagonista se entera del backstory de la chiquilla a través de como estos sueños como que sentía que él no tenía forma de conocer esta historia de esta manera tan como surreal entonces me llamó la atención que como que Takachimi que nos mostrara esta historia la historia de ella de esa forma en vez de como a mí me parece eso me parece maestro me parece maestro porque de alguna forma está justificado no sé hay una parte en donde está como en toda esta ensoñación como le llaman a ustedes cachai y de repente el hueón despierta en la cama con ella en una escena que había pasado hace mucho rato entonces finalmente para mí el simbolismo es que a través del sexo cachai que la primera vez que tenían sexo como de alguna forma él recibe esta información cachai entonces y después vuelve con esta ensoñación y se da cuenta de que la hueá es real cachai entonces creo que ahí es donde el hueón conecta muy bien todos los cables cachai y ahí es donde tú decís weón Takachimi que no hizo esta hueá simplemente porque se le fue ocurriendo cachai en el camino esta hueá está bueno está basada en una novela esta película entonces yo también creo que tiene el background ahí entonces eso transformarlo en algo visual para un director no debe ser muy difícil tampoco cachai si porque igual le sentí como información para nosotros como público si que también sentí que era como muy para nosotros si pero filo como que no claro da lo mismo haz lo que queráis muéstrame lo que queráis porque igual lo está haciendo bien y además tú venís caminando al lado del protagonista entonces también es válido que tú te enteres como se entere el protagonista cachai independiente que la hueá sea un sueño sea un un pensamiento un golpe telepático claro si así que por lo menos para mí eso de verdad que audition pese a que tengo que sacarle la mirada en muchos momentos bueno hay que decir hay una escena de tortura en la en la película una escena de tortura muy larga muy larga es si es demasiado como para tolerar todo el rato la vista en la pantalla entonces hay cosas que yo yo por lo menos no puedo ver cachai y me doy vuelta la cara pero la miro ahí como ahí con el con el el rabillo porque esa escena tiene un tratamiento sonoro también si es que ese es el punto es bien exagerado entonces a mí igual me da un poco de risa como los ah si si pero es para eso para conocer el efecto que te kirikiri de ¿verdad? ¿qué es? ¿cómo es el kirikiri? ¿qué significa? más adentro una cosa así no no más profunda sí algo así como más profunda sí bueno quizás los escuchos puedan imaginar qué está pasando sí y eso por onda creo que de todo el cine que he visto por lo menos yo de Takashi Miki que es muy bacán a veces muy así como como que se como que hace cualquier wea claro pero creo que Audition por lo menos en muchas partes alberga el mejor cine de él y además da cuenta de que el weón puede contar algo de manera normal por decirlo de alguna forma y que además lo hace con mucho estilo que es toda esa primera hora en donde tú estáis viendo una historia una historia súper normal que después se desbanda un poco pero con su intención y todo entonces el weón sí puede contar es un weón con mucho oficio finalmente y es una película de hace 20 años 20 años cumple ¿verdad? entonces imagínate las weas que hace ahora todo lo que hace lo hace con la intención me pasó con Audition la recomendamos ¿cómo la pueden buscar? Audition Audition porque su nombre original es Audition claro es como con una o ahí pero busquen Audition 1999 y aparece o como siempre decimos si quieren nos preguntan nomás a través del mismo YouTube el podcast cualquier ahí les vamos a responder exacto pero si yo igual la recomiendo absolutamente yo también las dos películas que trajimos hoy día bueno Araña yo no la he visto no sabría si yo la recomiendo sí ya entonces las tres yo siento que estas dos también tenían como un hilo conductor acerca de secretos y voy a decirlo romance es que yo creo que ahí está son dos películas románticas creo que ahí está un poco el punto tanto Blue Velvet como Audition de hecho cuando yo me las repetí esta semana dije al tiro dije bueno esta hueá es una visión al chancho del amor así como qué significa el amor cómo buscáis el amor el amor romántico a eso me refiero y cómo cuáles son tus opciones qué es mejor que qué cosa claro qué relación es mejor la de cuáles son las causas la de Jeffrey y Sandy la oscuridad y la luz que también puede no referirse al amor incluso claro sí me gusta mucho el final de Audition el plano el último plano directamente es muy triste finalmente es acerca de una relación que no funcionó claro y termina con una canción feliz más encima termina con una canción muy feliz que es casi como como no sé como muy juvenil y vos te faloyos y te tocan esta canción un hueón al final así como pero lo pasé después de haberte torturado 45 minutos no y aparte viene toda esta hueá la tortura y pasa el desenlace después de ya como el clímax es cortito ni se van los créditos super cortito pero al callo y devastador me da mucho oye ya no sé Angelo no ni hemos dejado hablar no pero estoy completamente de acuerdo con todo lo que han dicho es una película que igual quien quiera verla tiene que estar preparado que es violenta que es visceral que es cruda pero vale la pena vale la pena como hacer ese viaje y que te cambien como el tono a la mitad de la película claro porque siento que después lo vale como comenzó todo sería muy interesante verla en pelota sin saber nada de ella y empezar a verla ¿cuál? Audition sí y como ir cachando como ah pero yo la vi yo no tenía idea yo no tenía idea yo la vi como igual con el peso de una de las películas más violentas yo no cachaba nada yo la vi después de ver no yo no cachaba nada y la vi con mis papás me acuerdo en ese tiempo y estaba bien de rente bueno bueno todavía recuerdo las cosas que me decían me decían linda la película que pusiste me acuerdo es una comedia romántica sí me acuerdo que la vi con ellos con los dos bueno son cosas que pasan oye pasemos a las recomendaciones sí nadie más tiene nada que decir no tú no sí ya ah bueno yo quiero decir de Blue Velvet una sola cosa que me encanta su montaje y la foto también la fotografía hay unos cortes en Blue Velvet que son muy chistosos sobre todo así como el no cruzar que es muy clásico y la iluminación sí si la foto como iluminan a Laura Dern que es muy cine negro le ponen un chaleco que le arma este efecto glow o con una panty también para que todo quede un poco sí no creo que usen una panty bueno en ese tiempo sí yo he visto en un cortometraje cuando estudiaba que una panty generalmente se hace como para hacer tono sepia como medio brillante como lo para que ponerse tan técnico vamos a las recomendaciones ¿quién vio algo? pucha yo no he visto muchas películas pero estoy muy contento y quiero gritarlo al viento se estrenó hoy día la segunda temporada de Mindhunter ¿hoy día? ¿hoy día? sí hoy yo la vi la primera y era súper buena es una de las mejores cosas que he visto en toda mi vida y todo el mundo tiene que verla es la mejor es la mejor cosa que hay en Netflix está muy buena es súper buena y todo el mundo todo el mundo debería verla no sé qué no he visto Twin Peaks la dura no terminé no terminé sal de aquí no terminé la segunda temporada está ahí en la la antigua o sea claro pero no es que no puedo volver a ver la segunda temporada como que me quedé atascado en esa parte eterna de como 20 capítulos que son más fomes que la mierda y no si todos sabemos que después de a mí no me gusta yo admito que no me gusta mucho la Twin Peaks antigua la serie es como ver X-Files ¿cachai? ah perdón uff men uff uff golpe bajo cuidado cuidado yo no encuentro mal a X-Files siento que es es televisión nomás ¿cachai? no pero yo le encuentro toda la falla de X-Files yo soy muy buen fan mi favorita yo soy así un fan que sé cuando que sé que la más antigua igual hay por cada tres capítulos hay uno bueno la primera temporada ya la encuentro entera buena entera pero la segunda tiene como hasta como el séptimo capítulo que es muy buena y después entra en un horror lento y aburrido y que no es terrible no la pude terminar pero te digo algo la de 2017 de 2017 ¿cierto? no de 2017 no de 2017 17 vale toda la pena el ver toda esa esa te lo aseguro vaya a agradecer después de haber visto la del 2017 vaya a agradecer haber tenido el background de haber visto la otra es una locura es que es muy superior muy superior una weá a otro nivel es una weá tú decís yo me acuerdo yo todavía me acuerdo yo decía weón que bueno que mi director favorito en la vida es David Lynch ¿cachai? porque es mi director favorito ¿cachai? y que esté haciendo esta weá y se esté pasando a todos pero por el soberano orto weón todos diciendo así bueno esta serie es buena esta serie es buena y el weón viene y saca esta weá y es así como se los mete a todos los weón en el bolsillo ¿cachai? así de buena es bueno ok voy a dar nuevamente pero bueno ya volviendo a Mindhunter es es fascinante es fascinante si está súper 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 buena se nota mucho estaba hablando con un amigo acerca de la serie y que los dos somos como fanáticos de David Fincher la serie es producida por David Fincher es productor ejecutivo y dirige un par de capítulos claro pero toda la serie tiene como el tono y la atmósfera que David Fincher mete en sus trailers y la película se siente mucho como Zodiac si te gusta Zodiac una de las mejores películas o sea si no te gusta Zodiac por favor retírate si por favor deja de escuchar este podcast estas palabras no son para ti claro pero si te gusta Zodiac Mindhunter es básicamente Zodiac por 20 horas oh la raja es fascinante es fascinante hoy día estuve todo el día sentado yo vi la primera temporada y me acuerdo que decía Juan cuando va a salir la segunda de esto lo que pasa es que yo me prometí no ver más series hasta que estén terminadas porque cancelan cancelan a pesar de que esta serie por temporada tiene sus cierres la primera temporada tiene un final pero magistral y la segunda empieza como un día después de muy buenos personajes muy buenos diálogos y la dirección porque la película la serie básicamente consiste en conversaciones entre personajes acerca de cosas horribles pero siguen siendo solo conversaciones y Dave Fincher tiene una verdad que es como el máster de dirigir conversaciones y que se sientan dinámicas y entretenida y como que te emocionan y te angustian y te dan risa y es maravilloso con dos personas tres personas conversándolo es bacán es bacán todo el mundo debería verla ya ya la voy a ver esto háganlo háganlo me toca a mí o a ti yo igual vi cosas a ver que viste yo traje la ciencia ficción hoy día de 1956 Forbidden Planet oh yo la vi si me gustó mucho es como uno de los clásicos pero igual es como es como súper pendeja ahora cuando la ve pero yo la he visto yo la disfruto disfruto mucho ahora ciencia ficción antigua porque es un montaje muy claro muy infantil si estuvo muy pero siento que siembra como lo que se viene para después la ciencia ficción como en el cine son esas películas que son como inspiradoras para otras personas que crean más adelante exacto si esa es la cuestión entonces es como pionera como la de Blue Velvet también claro David Lynch está haciendo todo el rato tributos entonces yo creo que eso como que inspiran para adelante si no estas pioneras mucho como de las temáticas que se vienen para después así que yo igual la recomiendo igual tienen un momento súper tenso esa película bueno independiente de que es como muy pendeja todo el rato y siento que no sé muchas como de las salidas técnicas que tienen como para solucionar ciertas cosas como que igual funcionan bien a pesar de que es antigua y está súper alejado como de los efectos especiales que tenemos ahora pero igual como que la logran sacar bien así que decir esa me gustó la recomiendo yo la recomiendo y me repetía hace poco Annihilation Aniquilación ah verdad estuviste leyendo el libro si leí el libro porque la vi cuando salió el año pasado y ahora leí el libro y dije voy a ver la película de nuevo y me gustó mucho más me la levantó yo siento que no sé por qué se me ocurría que como que no se sentiría también una repetición de esa película como que siento que si la viera de nuevo no me gustaría tanto como me gustó cuando la vi por primera vez porque hubo me acuerdo que cuando la vi hubo muchas cosas que sentí como esto igual es como medio chulo si es que igual igual se sentía como que o sea por lo menos desde mi punto de vista era como bueno ya ok está todo muy bien armadito todo pero esto es la copia de la copia de la copia era como esta wea ya la he visto 50 veces esta la he visto 30 esta la he visto 20 veces y todo esto lo están juntando eso es lo que me pasó a mi con Annihilation yo ahora entré como en una espiral de Annihilation y vi todos los videos análisis bajé los extras del Blu-ray y vi como hicieron muchas de las cosas y ocupan muchos efectos prácticos bueno entonces igual como que lo mezclan con CD y funciona super bien la parte como del oso eso es un un doble de acción disfrazado con esponja verde la raja entonces no siento que quien no la ha visto esta Netflix a todos los que les acomoda la plataforma véanla me gustó mucho de nuevo me fijé mucho más detalles y temáticas que que quedan obvias pero ahora las vi como con otras lecturas que tienen a ver como con la identidad y el proceso de lo mejor de pasar por el dolor de algo siento que eso de hecho ese es como el planteamiento central claro pero ahora lo vi como con la identidad que te pasa a ti cuando te transformas cuando te pasa algún evento traumático eres el mismo o no siento que esas preguntas como que las planteas bien y que tal la novela está buena es una trilogía claro o sea cacho que aniquilación es la primera claro ah o sea podrían o sea no no se quedaron con esa y no van a ser franquicia ni nada de hecho como que siento que como la porque estuve leyendo las tramas de los libros no los voy a leer porque son muy flojos pero siento como que tengo entendido que como que la película es como una una especie de mezcla entre la primera película y el segundo o sea el primer libro y el segundo se centra en la primera pero toma de los otros como para complementar como espacios vacíos porque está contada en primera persona el libro entonces rellena esos espacios pero el libro está bueno es bueno así que eso eso es lo que recomiendo yo traigo yo traigo no dos no tres traigo tres sí tres traigo una película del 62 del director John Schlesinger no sé si lo quechan me suena que es el director de Midnight Cowboy de The Day of the Locus Sunday Bloody Sunday es bastante antiguo Marathon Man a propósito de tortura también hizo videos para McCartney que se llama A Kind of Loving es del año ya dije 62 es su primer largometraje para cine y es una película que me sorprendió bastante la bajé de curioso me puse a verla y dije ya esta es como la típica del romance en los años 60 en donde todo es muy pacato weón cachai y me vi súper sorprendido ante una película del este amor entre estas dos personas cachai que es un amor bastante real weón cachai con todos sus altos todos sus bajos a mi no me gustan mucho las películas románticas cachai pero esta a mi me sorprendió y tiene cuantos años ya casi 60 cachai entonces me sorprendió me sorprendió bastante porque la encontré súper natural cachai ese es el punto es muy natural de repente ella se hastía de él él se hastía de ella cachai no estoy diciendo que vaya siendo así como una guerra de sexo cachai no para nada son como altos y bajos que tiene la pareja porque son dos seres individuales eso es lo que trata de retratar de alguna forma la 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 película así que la recomiendo se llama A Kind of Loving no sé cómo se puede traducir un tipo de amor un tipo de amor ya una clase de amor claro así que eso y los actores bueno a todo esto el trabajo de los dos actores principales es la raja creo que esta película me tinca que es como la génesis de películas como Before Midnight o sea Before Sunrise y todo eso por ahí le de ahí un poquito el tono pero muchos años antes esa es la que recomiendo la otra que recomiendo es una que probablemente la conozcan ustedes está dirigida por Severin Fiala y Verónica Franz que se llama H.C. H.C. que es la tradujeron acá como Buenas Noches Mamá Good Night Mommy claro que es del 2014 no la había visto nunca porque soy miedoso y pensé que era de miedo y me puse a verla y no era de miedo si la vendieron mucho como una película de miedo no lo es no para nada para nada es un es suspenso en su mejor horrible es muy es muy a 24 la película de mierda horrible es horrible y además tiene un un quiebre final en donde tiene como un misterio que se resuelve de la nada porque tú no sabías que era un misterio con chetumada y yo que iba al hoyo y dije oh claro ahí está todo tiene sentido y me juego muy mal independiente que sea muy efectista la weá pero ah ya ahí me hizo me calzaron todas estas weás raras y todo esto me encantó me gustó harto la película creo que me la voy a repetir es bacana pero yo creo que es una película que yo no volvería a ver me afectó harto si afecta ese es el punto yo creo que por ahí va afecta mucho de alguna forma esa película y la otra que que nunca había visto y probablemente voy a recibir críticas de ustedes por no haberla visto antes es la de Hayao Miyazaki Tonari no Totoro que es mi vecino Totoro te cuento tu secreto Claudio yo nunca la vi pero yo tengo el doble ahí está la diferencia de hecho solamente he visto una película de Miyazaki una película ¿cuál? la princesa por un ok ah ya ¿y te gustó? sí no sí harto pero no es que sonó como no sí sí me gustó harto no no me apedrean pero no he visto nunca la había visto y la encontré de puta hermosa la película en todo puto sentido en todo lo que todas las flores que se le pueden echar al cine esta weá debería tenerla la encontré hermosísima su guión todo 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 el dibujo la dedicación el amor que hay por hacer una weá tan tan perfecta bonita weón y que te provoque weá puta mi vecino Totoro nunca la he visto perdón mundo pero siempre hay una primera espada debería ponerme al día yo esto me entusiasmó mucho para seguir poniéndome al día con él porque igual me faltan hartas películas hace poco fui a ver el vieje de Chihiro la vieron en el cine y bonita verla en pantalla grande muy lindo igual la he visto casi todas creo es que yo no soporto mucho el guión japonés por decirlo de alguna forma siento que sobre todo en lo que es dibujo animado explican sobre explican sobre explican sobre explican y como ah weón basta con una vez me basta dame una pista no más no necesitas contarme toda la weá entonces esa weá tengo mucha tolerancia a eso entonces siempre como que es típico lo rechazo un poquito pero me da con este tipo de películas donde están tan preocupados por otras cosas también me importa bastante poco porque el cine no hay guión no más visualmente sus películas son muy bonitas yo recomiendo esas tres si es que no sé alguien tan irresponsable como yo no la ha visto así que esas son mis recomendaciones son mis recomendaciones entonces vamos a los estrenos oye que se estrenan cosas la otra semana las voy a nombrar nomás yo más o menos las cacho así que las voy a nombrar yo se estrena boda sangrienta que se trata de una boda con sangre no no tengo idea de cambiar vi el trailer me teco es como un juego de escondidas con sangre eso es como los primeros 5 segundos del trailer que dice un juego de escondidas con sangre una cosa así pero a mi me gustó el trailer quiero ver esto quiero ver esto nos saltaba la función de prensa que llegaban muchas cosas también llega la última de Quentin Tarantino o Quentin Tarantino que se llama Había una vez en Hollywood le pusieron acá que es Once upon a time in Hollywood que parece que está a toda raja así parece también llega la música de mi vida que es la película que está basada en la música de Bruce Springton que es de esta directora que hizo Vend it like Beckham parece que se llama no me acuerdo como se llama yo tampoco me acuerdo bueno llega esa película también la otra semana llega Presidente Bajo Fuego que es una que fuiste a ver tú Angelo como está esta buena mala más o menos ya eso nos dice mucho que es la tercera parte de esta weá de ataque en la casa con Gerald Butler Gerald Butler es experto en hacer puras weás malas es que esta esta está súper patriada que raro a mí me gustaba mucho Ataque en la clase blanca esa película me encanta pero te encanta así como ese me da mucha risa como 2012 esas son mis dos películas favoritas en la vida la otra que llega es La Espía Roja que es una que diste tú y cómo está está muy mala muy mala lo dije lo siento muy mala bueno se nota que no he editado tu texto y llega un documental que se llama Claudia tocada por la luna que va a llegar a la red de salas de cine porque no todo es cadena de cine o los cines más conocidos ya esa también va a llegar a todas las ustedes ponen red de salas de cine en Google y van a encontrar el tiro todas las salas de cine de esa red así que eso y esos son los seis estrenos que llegan esta semana ya terminamos eso habría sido todo entonces oye hay que agradecer a Rock the Food por la comida sushi exquisito nuevamente volándonos la cabeza si hoy día nos trajeron puras piezas calientes y están todas y cada una muy ricas así que pueden encontrar Rock the Food en rockthefood.com en Facebook en Instagram y tienen hartas plataformas de envío así que ahí pidan nomás aparte es barato y bueno a quien más agradecemos a la gente de Zubela estamos saliendo por Zubela maravillosa muchísimas gracias gracias por tolerarnos y nada más pues ya a Luis nuestro sonidista muchas gracias Luis que siempre hace un esfuerzo grande por tolerarnos también y ayudarnos que suenemos muy bien si creo mi voz no es muy tiene que ser harto trabajo ahí ya muchachos gracias Claudio gracias Simón gracias a ustedes también gracias gracias ya nos vemos chao chao chau 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 chau